Y que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos con un invitado muy especial que es Rafita, que pasa compañero Yeeey, que dice la gente ahí a coper Que pasa, bueno primero vamos a elegir aleatorio, vale, tres veces al triángulo, una, dos, tres Ahí está Me has alucinado con quien me ha tocado, me ha tocado un personaje que es muy guapo Si, es muy sexy compañero, pues el mio, bueno, el mio es una mierda, pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda Bueno chavales, para quien no conozca a Rafita, básicamente, algunos lo conoceréis Es un youtuber que sube mucho de Dragon Ball Xenoverse y hace mucho tiempo que queríamos jugar juntos, la verdad Y bueno, pues hemos dicho de echar unos combates, ahora que lo tiene ya para Play 4 por fin y podemos jugar Vale, esto, eso lo odio tío, es lo odio, te lo juro Está rotísimo Está muy roto, eh Si tío, porque encima te recarga el ki y no puedes protegerte Encima tiene el ki que te cagas, eh No toca mala suerte, aunque el tuyo tiene una sonrisa preciosa, eso que corte Si, si, preciosísima Esto que hacía Vale, vale Dame un beso, ven No, 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 no Fuera de aquí Fuera de aquí, compañero No puedes huir de ahí ¿Ahora qué? ¡Maldición! Ay, qué bien, socorro ¿A qué te he hincho ahora? Mira qué colazo te da, ¿has visto? Es que tengo la cola muy larga La, la, la Ahora vas a ver tú Te voy a reventar, compañero Madre mía, la verdad es que sería muy humillante que te reventase con esto, eh Así, por decirlo Lo mío, eh Está de un color raro Han metido en el cheno, ver ese doce personaje también, pero de Hostia Pero de otro color, eh O sea, es el mío poseído, pero Sí, pero como que tiene otro color, ¿no? La verdad es que Sí, sí, dime Lo que nos ha gustado es que la han metido en casillas distintas, tío Ahora los personajes poseídos son diferentes casillas, no son las mismas Ah, vale, eso está guay Que no es como un traje, ¿no? Sino como otro personaje No, 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 es igual, es igual O sea, la misma es a Skiller Lo que pasa es que han puesto como una casilla distinta Para rellenar más el, los huecos de los personajes, ¿sabes? Vale, entiendo Rapita es que, bueno, es una persona que tiene su canal bastante centrado en el Dragon Ball Y de todo eso, pues más o menos, pilota O sea que, guay Teníamos ya hace muchísimo tiempo ganas de jugar y Y bueno, esta ha sido la oportunidad, pero efectivamente Para el Xenoverse 2, jugaremos ya un montón Vaya, por cierto, me estás dando una paliza aquí y ¡No! ¡Oh, te he dado! ¡Venos mames! Mira, rollo asesino Oye, se te ve el culo, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Que con el culo... ¡Eh, bolita! ¡Para la mierda técnica, tío! Nada, esta solo sirve si estás pegando, si no Es cierto Se te ve el culo, ¿eh? Mira por donde te ha tu personaje, ¿eh? Yo creo que eres sexy, ¿eh? Si te tira un peo, ¿matará a Freezer? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Es mi técnica definitiva Estoy esperando hasta que tenga uno de vida, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tocas todos los botones? Me di miedo a mí mismo, tío No sé, pero no puedo darte O sea, estoy flipando ahora mismo Espérate Mira, eh Te voy a joder la vida Es que este personaje está muy roto, tío Tú haces esto Y no te puedo acercar Es que se me cura hasta la resistencia Hombre, te puedo hacer esto Eso sí que te lo puedo hacer Como con los giratorios ¡Susto! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Ah! Te he quitado la mitad de la vida Creo que me conformo, ¿vale? Hombre, aquí sí que había mucha diferencia, ¿eh? Sí, la verdad que sí Pero bueno, eh Chavales, ya sabéis Si queréis más combates No solo con Martuka Con quien suelo grabar Sino también con Rafita Intentar probar con otra gente también Pues reventar a tope el botón de like Decirlo por los comentarios y todo eso Vamos a echar un par de combates más A ver qué tal se nota A ver si nos toca alguno en plan A nivelado Algún combate igualado, nivelado, sí A ver, un, dos, tres Un, dos, y tres Bueno Me ha tocado, mira ¿Quién? Mira ¡Hostia! A mí Sé 17 Mírame Bueno Está más nivelado, ¿eh? Qué cosa Está peleable El especial de mi personaje Creo que es este No sé si es este traje o el segundo La gente lo utiliza de spammer Sí, este De spammer a tope en el online, tío ¡Zusto! Ay, que me azusta todo a mí ¡Ven aquí! El mío es rápido, ¿eh? No sé si ahí se ha metido todo la droga Un poquito, pero, madre mía ¡Hostia! Creo que lo tienes complicado para darme ¿Sabes por qué? Mira Esquiva, esquiva solo Esquiva solo el personaje Madre mía Este personaje Es que es muy rápido, ¿eh? Sí, pero es que esquiva solo O sea, en el momento que te quito el combo No hace falta que yo esquive ni nada No me des Creo que de cerca no me das con ese ataque Es lo bueno Ah, pues sí De cerca no te doy Me quedo con la leche ¡Eh! ¿Cómo es el truco? Esquiva solo mi personaje ¡Hostia! Patada de mongolo giratorio Me da bastante miedo, ¿eh? Ojo Madre mía, tú me estás destruyendo ¡Pero ahora estás lejos! ¡No! Dios Puto ataque, tío Sí, sí, está chetísimo ¡Ojo! ¿Lo qué? No te doy ni de coña Y nunca me ha mirado a este hombre ¿Eh? Sí Es chunguísimo Te han metido a este personaje poseído en el do, ¿eh? Por cierto Mira, mira cómo hago el mongolo giratorio Agarre y asesino Y ahora Llegó el momento Ya que está en el suelo De tirarte esto ¡No! Tío Es que este ataque es súper Es que llega a todo sitio, ¿eh? Tiene un ataque el mío Que se llama cargas de sonrisa ¿Eso qué es? ¿Le sorría la cara o algo? ¿Eh? ¿Esto qué hace? ¿Qué hace? ¡Lol! Está guapo, ¿eh? Mira, eh Puente lateral Pero, pero ¿No? Mira, eso también lo tengo yo Sí Estamos guapos, ¿eh? Esto tenemos ¡Bleh! ¡Ay, qué viene! ¡Uy, compañero! Cuando un golpe Cuando un golpe Me revienta la vida De mi personaje, ¿eh? ¡Oh! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Estoy muerto! ¡No! ¡No! Bueno, voy a intentar Intentar ganarte un combate Por lo menos A ver si puedo Bueno, lo bueno, chavales Es que aunque nos revienten Pues por lo menos Algo aprenderemos La única manera de mejorar Es jugando contra Contra gente mejor Por así decirlo Venga, va Vos te, que antes Hemos hecho unos cuantos combates Y me ha ganado, ¿eh? Sí, hemos hecho Antes de grabar esto Hemos grabado otro Para su canal Y de hecho Lo he ganado, ¿eh? O sea, que ojito A ver, un, dos, tres Uno ¿En serio, tío? No me va a tocar Ningún personaje bueno Va a tocar Freezer No, no ¡No! ¿Freezer te ha tocado? Número 18 Bueno, bueno Pelea de chicas ¡Hostia! Qué sexual Oye, tú tienes a mi novia, ¿eh? Que conste Esta es tu novia, ¿no? Si es verdad Es la novia del canal ahí Hay unos pechotés Lo que no me gusta de esta Es que no tiene ataques fuertes, ¿sabes? Tiene lo de recuperarse la vida Pero Y en combo Tampoco es que sea muy, muy buena Pero en verdad Es la más guapa del universo Le da miedo Porque es el mongolo giratorio Cuando peca Mira O sea, pues quita bastante, mira Mongolo giratorio Pa' todos los lados ¿Por qué hace esto este personaje? Mira, ¿eh? Tengo una técnica muy guapa, ¿eh? ¡BRE! Te llamo el disco destructo De mi novio que link al grupo ¡No! ¡No! Pues mata a una Yo quiero tu personaje, ¿eh? ¿Qué leches es eso, tío? O sea, ataques de estos Que no lo entiendo Y lo de cambio de posición ¿Para qué leches, tío? Para nada No sirve para nada Creo que te baja a la velocidad O algo así Pero es que no sirve absolutamente para nada Es un personaje, en verdad Towa Que realmente podría haberle puesto Técnicas buenas Sí, mira Esta es la técnica de recuperar energía Que ni siquiera me va a dejar hacerla O sea Cúrate, cuírate, cuírate Es que no puedes Cuidarte energía, por ejemplo En el online, imagínate O algo No puedes Es que no te da tiempo O sea Bueno, mira Este es el ataque que no sirve para nada O sea, es impresionante ¿Te da algún efecto? Creo que me paralizo durante un segundo Sí, mira, mira, mira Te sale como un humillo ahora Eso porque está oliendo peste O sea Que trata con un personaje Que mucha diferencia, ¿eh? Yo roto Es roto Digo Opto por el chato Otro combate Más anivelado Sí, sí, sí Ahora probamos otro No sé Vamos a probar aleatoriamente A vez que sale Y si no, pues ponemos Algunos igualados Ahí está O le damos aleatorio Hasta que toque un personaje Y diga, mira O molan estos personajes O que son sexys Bueno, me molan más Tumor 18 está bien Buenecilla ¿Te persiguen? Hostia Es que persiguen, sí Es que Te ha tenido mala suerte, ¿eh? Madre mía Pero si es que no tengo ataques Con esta mujer Ojo, pero es la más guapa del mundo ¿Eh? Eso que coste Hostia Estoy aquí ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Y tampoco hace daño eso? ¿Entonces qué ataques tiene? ¿Qué hacen daño? No tengo ningún ataque Que haga daño, tío Ojo, pero a Towa La queremos, ¿eh? De corazón y pasión Mucha pasión La queremos Pero para el combate Como que no Pero para la cama, sí Vale, pues vamos a hacer Vamos a hacer algún otro, tío Me quedo Vale, vamos a darle aleatorio Hasta que toque un personaje decente Vale Hasta que toque un personaje decente Decente te refiere a fuerte, ¿no? Una, ahí está Dos y tres Vale, me sale Recom Otra vez Trunk del Dragon Ball GT Super Bu Mira, me ha tocado Me ha tocado unos Buenecillos No me quejo No me toca nada bueno, tío Hostia Me había tocado Vegetto, tío Pero lo he cambiado otra vez No A ver, te quedo con Vegetto Ahí me ha tocado Me ha tocado El super número 17 Bueno Hostia Pues esta pata ya se salió en el dibujo, ¿eh? En el anime ¿Sí? Eh Lucharon estos dos Yo voy a transformar en Super Saiyajin Pero, joder, era en el uno, ¿no? En el tres El mío tiene los combos del cuatro, ¿verdad? Con estas patadas Buah, yo odio Odio los pequeños, tío Son super difíciles pegarles, ¿sabes? Pero, 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 ¿este quién es este? ¿Qué es Jesús? Mira, 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 mira ¡Chu! Flipa, tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? Flipa, le gano Uh, y si ya puedo escapar ¡Uf! ¡Uf! Mira, ¿eh? ¡Está yo qué? ¡Está que a ciego, eh! Mira, mongolo giratorio ¡Madre mía, tú! El Rafita Este personaje es bueno, mira ¡Uf! 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 ¡Ay, que viene! Esto ataque, a ver, ¿qué ataques tengo? ¡Tía, ojo! Es que este ataque ¿Qué coño hace ese ataque? Porque realmente No es que valga mucho Solo se impacta Pero es que impacta Es difícil, tío Es que depende de qué personaje Por ejemplo El mío es muy fácil Matarte, en verdad A los personajes Porque como tiene la vengada solar Entonces, si yo me tengo en forma En Super Saiyan ¡Oh, mira! Me ha dejado ciego Mira, eh Eh, mira A ver si me sale el combo guapo Eh, Super Saiyan Soy yo, chiquito A ver si que no tengo que vas a escribir ¡Hombre, el pobre chiquitito! Que tengo el pelo largo ¿Ha visto qué pelazo? ¡Tiene un heavy! ¡Ojo! Ven aquí, compañero ¡Ojo! Imposible, tío ¡Ay, Joken! Y, y, bomba de energía Lo que pasa es que no te va a llegar Pero tú, ¿y tú qué pelazo tengo? Que soy guapo, eh Es eso Ahí va, eh ¡Brué! ¡Bola asesina! ¡No! ¡Ajá! Ahora lo puedo esquivar Espérate, me voy corriendo Que tengo miedo ¡Ay, qué bien! Buah Trata que tienes que hacerlo De muy cerca o algo Si no ¡Ah! O sea, por ejemplo, aquí ¡Ay, ay, ay! Yo estaba corriendo ahí con los pies Mira cómo corro ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Si quieres correr haciendo el pino Pues no estaría mal la técnica ¡Ojo, eh! ¿A qué, eh? Mira, golpe de imagen Que estoy aquí No, que estoy aquí ¡Oh, que me he mareado yo solo! ¿Y esto qué coño es? Es muy bueno este personaje O sea, la tecnología que tiene Engaña un montón Mira, bola asesina Que no te va a dar, eh Pero para hacer espectáculo Mira ¡Uh! Sí que me da, eh ¡Sí que me da! ¡Me da contra la pared, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble, compañero! ¡Ojo ahí, eh! ¡A la batalla! Necesito hacer otro combate ¡Otro! ¡Vamos con otro! ¡Lo necesito! Coge tal que quiera Me cago en todo El que más te guste ¡Que me coja el que quiera! Ahí está Remíntame la cabeza Venga, va Eso ha sonado Goku Super Saiyan Dio es el que más me gusta En verdad Píllatelo Y me he pillado Tengo que sea guapo, ¿vale? Pero... Píllate, sí, sí Píllate alguno tocho Evidentemente A ver si así puedo Por lo menos Yo que sé, pelear Así puede, hombre ¡Krillist, tío! No te pilles a Kling ¡Qué bueno, qué bueno! Que no es tan malo Espérate, hombre Si me ganas con Krillist ya Fliparía muchísimo, ¿eh? Que creo que tiene La bengala solar Espérate que la bengala por mí Me da miedo, ¿eh? ¡No tiene bengala solar! ¡Ay, que me pega! Creo que soy tu amigo, hombre Con lo buena gente que soy No tengo un pelo tonto, ¿eh? ¡Qué coche! ¡Ay, que viene! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hobre, qué bien, ¿eh? ¡Yo, yo, yo, yo! Me da miedo ¡Corro! ¡El cagame de regalo! ¡Adiós! No, estoy con Krillist O sea, con Krillist No da igual que sea Jesucristo, tío O sea, no me puede ganar con Krillist Pero no, Krillist es el más fuerte del universo Lo que pasa es que la gente no lo sabe todavía ¡Hostia! ¡El combito ese! Esa técnica se lo hizo al pobre Freezer Ese es mi amigo ¡Ven aquí, compañero! ¡No! ¡Me cago en todo! Pero tengo una técnica que se llama Disco de estructo asesino Que consiste en pegarte el disco de estructo Así A ver, ¿qué haces? ¡Uy, me da, ahí me da! ¡Me da, ahí me da! ¡Hostia, eh! Que eso quita vida Parece que no, pero... ¡Cojones! ¡Que te comas ya el puño! Ahí ha pasado una cosa muy rara, ¿eh? ¡Ay, que viene! ¡Eh, re! ¡A ver cuál es más fuerte! ¡El mío! ¡Toma, puñetazo! ¡Ya está bien! ¡Que te lo comas, vamos! Pero, bueno, que con lo cual Pues, mira, técnica asesina, ¿eh? Anda de disco de estructo Al mod te da uno Que estoy sangrando por la cabeza, tío ¡Ojo! Si solo tienes cabeza ¿Por dónde quieres sangrar? ¡Hasta luego! Pero, bueno Amistad, amistad Que somos amigos ¡Madre mía, que amigos! Goku no tiene amigos Solo enemigos, compañero En el combate Que sepa que realmente Krillin es más fuerte Pero siempre se deja Siempre se deja ganar Por Goku, ¿no? Desde pequeño Desde que empezaron Bueno, pues Nada, chavales Vamos a dejarlo por aquí Porque tampoco quiero hacerlo Demasiado largo A ver si hacemos otro vídeo Y próximamente, pues A ver si nos tocan Combates más igualados Para poder Batallar un poquito Por así decirlo Así que nada Por lo menos Espero que os haya gustado Tendréis su canal también En la descripción Si queréis, pues Subir un montón de cosas De Dragon Ball y todo eso Y nada, pues si os gusta Ya sabéis Reventad el botón de like Favoritos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡A los puñetazos! ¡A tope! ¡Woo! ¡Suscríbete!